¡Hola amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es Agenda 7.3. Hoy, martes 23 de octubre. Soy Jennifer Salazar. Vamos a ver los temas, vamos a revisar los temas culturales más importantes del día. Para ello, vamos a iniciar con la Feria Rurakmaki, que inaugura su tienda virtual. En la plataforma va a poder encontrar lo mejor del arte tradicional de 10 colectivos de distintas regiones de nuestro país. Está confirmando la compra virtual del Chullo Naturaleza Andina. ¡Eso! Saúl Cáritas, tejedor del Valle de Ausangate, realizó su primera venda electrónica y sin moverse del Cusco. Su primera clienta fue la ministra de Cultura, Patricia Balbuena, quien inauguró de esta manera la tienda virtual de Rurakmaki. Realmente estamos muy felices y Pitumarca les agradece. El distrito tiene 8.600 habitantes. Muchas gracias, señora ministra, por la compra. El tejedor es solo uno de los integrantes de la Asociación de Artesanos de Ausangate en el Cusco. Así como ellos, nueve colectivos de artistas tradicionales de Ayacucho, Amazonas, Junín, Piura y Ucayali. También venden su arte de forma virtual. No será la primera cosa, que tengan internet, pero además una buena señal, porque tienen que estar permanentemente conectados. Entonces, es un proceso también de capacitación y de cambiar como un nuevo chip a los artesanos, a los maestros, que es empezar a usar las tecnologías, las TICs. Desde donde esté, en cualquier parte del mundo, sin moverse de casa, solo debe ingresar a internet y buscar tiendasvirtuales.rurakmaki.p y darle clic. Como cualquier plataforma electrónica, solo escoge el producto y realiza el pago. El artesano recibirá una notificación y enviará la artesanía de su elección a su destino. Los artesanos administran sus tiendas virtuales. Ellos han sido capacitados para ello. Entrar a la plataforma implica un proceso de formalización, implica un proceso de sacar tu facturación, implica también prepararte para hacer envíos internacionales. El arte tradicional peruano a un solo clic. Y sobre todo, una plataforma que genera ingresos a más familias peruanas y visibiliza el valor del arte popular tradicional y de sus creadores. Bueno, y vamos a continuar hablando de artesanía. Los mates burilados de Pedro Belli son admirados en todo el mundo. La Mauta fue premiado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo por sus artesanías tradicionales. Sus finos trabajos artesanales con depuradas técnicas se exhiben en diferentes lugares del mundo. A lo largo de seis generaciones, la familia Belli ha conservado el arte tradicional de los mates burilados. Pedro Belli Alfaro es parte de ese linaje de hábiles artesanos. Él fue premiado como amauta de la artesanía peruana, máxima distinción otorgada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. También ganó la medalla Joaquín López Antay. A sus 77 años, Pedro es un incansable difusor de la cultura andina. La iconografía de sus mates burilados refleja la vida familiar, así como las costumbres y tradiciones del Valle del Mantaro y la región central del país. Sí, aquí tiene las costumbres de todo el Valle del Mantaro. Uno de los más importantes está el matrimonio tradicional del pueblo de aquí, ¿no?, de Cochas. ¿Con la palpa? Sí, aquí con la palpa. Y todos van bailando y llevando en sus manos los regalos. El maestro artesano es amante de la naturaleza. Por esta razón, ha decidido desde hace varios años concientizar a la población sobre el cuidado de nuestro ecosistema. Aquí, sí, este mate, con este, tiene un mensaje. Dice, la contaminación del medio ambiente y sus consecuencias. Entonces, ¿por qué hice esto? Para que todo el turismo, tanto extranjero como nacional, pues vean, ¿no? Por medio del arte, también estoy dando el mensaje de no contaminar el medio ambiente, porque tenemos... Su paciente trabajo manual es admirado por estudiantes, investigadores y comunicadores del Perú y el extranjero, quienes en los últimos meses han llegado hasta su casa, ubicada en el anexo de Cochas Chico, en Huancayo. La razón es que en este acogedor inmueble, Wilfredo Belli Velázquez, hijo de Pedro, abrió una galería donde se puede apreciar un siglo de historia del mate burilado, así como el proceso evolutivo del mate, cuyos primeros vestigios datan de hace 3.500 años. Según el descubrimiento realizado en el Complejo Arqueológico Huacaprieta de la Libertad, por el estadounidense Junius Beard. Vamos a hablar ahora de la primera civilización de América, Caral, que está de aniversario. Son 24 años desde que se iniciaron las investigaciones y como parte de la celebración se espera recibir a miles de visitantes, tanto nacionales como extranjeros. Se han preparado festivales y visitas guiadas al impresionante circuito. Con ceremonias en honor a los Apus y a la Madre Tierra, así recibe Caral a los turistas, tras celebrarse 24 años de su investigación arqueológica. Durante la noche, el templo cuidadosamente iluminado espera a sus visitantes con llamativos rituales. Estas presentaciones buscan la reflexión sobre el cambio climático para preservar y proteger el medio ambiente, como lo hacía el antiguo hombre de Caral. Por otro lado, los investigadores del Centro Arqueológico revelaron que cada 500 años aparecen fenómenos naturales como el niño, con terribles consecuencias que la civilización de Caral afrontó, logrando recuperarse. Caral espera recibir por estos días a unos 15.000 turistas que podrán observar parte del pasado milenario de Supe. Bueno, vamos a hablar ahora de la 39ª edición de la Feria del Libro Ricardo Palma, que tendrá la visita de reconocidos escritores y también artistas internacionales, quienes van a compartir sus últimas publicaciones con sus seguidores. Los retratos de plastilina sobre la valentía de Evangelina Chamorro y la hazaña del joven rescatista junto a su inseparable unicornio durante el fenómeno del niño costero hicieron conocido al artista plástico colombiano Edgar Álvarez. Él visitará nuestro país para participar en la Feria del Libro Ricardo Palma. También lo hará la periodista argentina Luciana Péquer, colaboradora en importantes medios como The New York Times y canales de televisión, especializada en género y destacada por su lucha a favor del feminismo. Ella compartirá sus experiencias con el público. Otra de las invitadas reconocidas es la periodista y escritora chilena Alejandra Costa Magna, ganadora de distintos premios como el de los Juegos Literarios Gabriela Mistral en 1996. Costa Magna también es columnista y cronista de importantes revistas como Rolling Stone. La escritora mexicana Marta Riva, ganadora de varios premios por sus importantes publicaciones como Las sirenas sueñan con trilóvites, Frecuencia Júpiter, Lunática, entre otros, compartirá sus obras con los asistentes. El reconocido escritor e historiador peruano Fernando Iwasaki, autor de diversas novelas, ensayos y relatos breves que han sido traducidos al ruso, inglés, francés, italiano, rumano y coreano, es el más esperado en esta feria. Y desde Francia llegan dos representantes, la escritora y dramaturga Alice Zeniter, ganadora de la primera versión española, premio Goncourt, el más prestigioso de los galardones literarios franceses, y el columnista literario Pierre Ducroset, galardonado con el premio Vocation en 2011, por su ópera prima Requiem pour Lola Approach. Ambos compartirán con el público que acuda a la edición 39 de la Feria del Libro Ricardo Palma, que se realizará en el Parque Kennedy. Bueno, ahí veíamos parte de los invitados en las más de 250 actividades que se tienen previstas para esta edición número 39, que regresa luego de cinco años al Parque Kennedy. Vamos ahora a hablar del ciclo de cine en octubre, Si hay milagros. Este ciclo se presenta en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y serán tres films relacionados con el Señor de los Milagros. ¡Feliz cumpleaños, Clemente! Clemente es un prestamista poco comunicativo, y Sofía, su vecina soltera y devota al culto del Señor de los Milagros, comienzan una amistad cuando le dejan una niña recién nacida, fruto de su relación con una prostituta. Sofía se ocupa de la bebé y de las tareas del hogar del prestamista, mientras Clemente busca a la madre de la pequeña. Con la llegada de estos dos nuevos seres a su vida, Clemente tendrá ocasión de cuestionarse acerca de sus relaciones con los demás. Esta es la trama de octubre, film dirigido por los hermanos Vega Vidal, que será proyectado el miércoles 24 de octubre. El Evangelio de la Carne, dirigida por Eduardo Mendoza, nos muestra distintas situaciones de tres hombres. Gamarra, un policía encubierto, intenta desesperadamente salvar a su esposa de una extraña enfermedad, mientras investiga a una red de contrabando y piratería. Félix es un chofer de buses interprovinciales, quien intenta ser aceptado en la hermandad del Señor de los Milagros. Y Narciso es el líder de la barra de universitario de deportes. Él intenta sacar a su hermano menor de la prisión, antes de que sea trasladado a un penal de mayores. Todo esto sucede mientras la guerra desatada contra la hinchada rival pone en peligro la vida de sus seres más queridos. Estos personajes entrecruzan sus vidas en busca de redención y de un milagro para los suyos. Esta película se presentará el jueves 25 de octubre. Y el viernes 26 se exhibirá el film Rosa Chumbe, del director Jonathan Relayse. Se trata de la vida de Rosa Chumbe, una mujer policía que verá interrumpida su rutina cuando Sheila, su hija de 18 años, le roba sus pocos ahorros, se va de casa y deja en abandono a su hijo. Este incidente marcará un antes y un después en la vida de Rosa, quien se verá obligada a cuidar de su pequeño nieto, reencontrándose con un instinto maternal que tenía oxidado. Sin embargo, un acontecimiento inesperado la llevará tras los pasos del Señor de los Milagros. Y el mismo 26 de octubre, los directores Daniel Vega de octubre y Jonathan Relayse de Rosa Chumbe participarán de un conversatorio y compartirán detalles sobre la realización de sus películas e intercambiarán opiniones y comentarios con el público. Las proyecciones se realizarán en el Centro Cultural de San Marcos, Parque Universitario. El ingreso es libre. Amigos, vamos ahora con otros temas. En Madrid, el escritor venezolano Rafael Cadenas fue galardonado con el 27º Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. Este reconocimiento es a la obra de un autor que por su valor literario constituye una aportación relevante al patrimonio cultural común de Iberoamérica y España. Este premio es convocado por Patrimonio Nacional y la Universidad de Salamanca, el cual es considerado como el premio más prestigioso del género en los países de lengua española y portuguesa. Y descubren un barco hundido, el más antiguo del mundo, en el fondo del Mar Negro, donde parece haber permanecido durante más de 2.400 años. Este hallazgo cambiaría la comprensión de la construcción naval y la navegación en aquella época, así lo ha señalado el profesor John Adams, quien es el investigador principal del proyecto de arqueología marítima del Mar Negro. Se trata de un barco comercial en la antigua Grecia, que se fue a pique en una zona conocida como el cementerio de los naufragios, ya que se han encontrado allí los restos de unos 60 návitos. Bueno, con esto hacemos una pausa. Tenemos más al volver aquí en Agenda 7.3. Amigos, continuamos con más. Gracias por acompañarnos. Esto es Agenda 7.3. Vamos ahora a hablar de la convocatoria a la segunda edición del concurso Letras Viajeras, un concurso que es dirigido a escolares de primaria y que lo que se busca a través de este concurso es motivar a los jóvenes, a los niños a cuidar nuestro país y además ser embajadores de alguna manera de los distintos puntos turísticos que tiene el Perú. Para poder entender un poco de qué se trata este concurso, nos encontramos con Daniel Maraví Vega Centeno. Él es director general de la Dirección de Políticas de Desarrollo Turístico del Mincetur, que es el ministerio a cargo de esta convocatoria. Muchísimas gracias por acompañarnos, señor Daniel. Explíquenos en principio de qué se trata este concurso. Muy buenas tardes. Muy agradecido por esta oportunidad. Es cierto lo que usted manifiesta. Es nuestra segunda edición ya de este concurso a nivel nacional, que lo hemos denominado Letras Viajeras. Este concurso se enmarca dentro de un programa que nosotros tenemos de lo que es cultura turística. Lo que queremos es promover y generar una cultura turística a nivel nacional y consideramos que uno de los medios más eficaces para promover esta cultura son los niños. Por eso es que este concurso está orientado para los niños de cuarto, quinto y sexto grado de primaria. Lo que buscamos nosotros con este concurso, a más de obviamente que los niños puedan mejorar su creatividad y su capacidad de redacción, es promover dentro de ellos estos valores de cultura turística, los valores de buen trato, amabilidad, honestidad, cuidado de nuestro patrimonio. Esto también significa, al trabajar cuidado de nuestro patrimonio, promover y fortalecer en ellos la autoestima y la identidad con nuestra cultura. Bueno, y quizás esa es la mayor fortaleza que tenemos como país, ¿no? Es la suerte de no ser homogéneos, sino heterogéneos. Ver la diversidad que hay en distintas regiones del país y es básicamente lo que se busca con este concurso. Tenemos aquí, por ejemplo, la primera edición de Letras Viajeras y en qué se traduce, pues, ¿no?, a los ganadores. Ellos además, explíquenos un poco en qué consiste el premio que reciben estos niños. Sí. Bueno, primero permítame explicarle que las inscripciones que pueden hacer los niños es hasta el 12 de noviembre. Y luego, hasta el 21 de noviembre, ellos tienen plazo para entregar sus cuentos. Posteriormente, hasta el 3 de diciembre se estarán evaluando estos cuentos y el 5 de diciembre se va a hacer la premiación. Entonces, tenemos algunos requisitos para que los niños se puedan inscribir. Un primer requisito es que la historia sea inédita. En segundo lugar, que no hayan presentado este cuento en algún otro concurso o el año pasado en el concurso anterior, porque es bueno mencionarlo, que el año pasado se presentaron 1.122 cuentos. Era la primera edición. De la primera edición. Esperamos este año, en esta segunda edición, superar esta meta. Y entonces, son algunos requisitos adicionales que el cuento tiene que ser entre dos y cinco páginas. Pueden tener algunos gráficos, si ellos lo consideran pertinente, y que es necesario que el cuento o el niño tenga un tutor. Alguien que lo guíe en este proceso creativo. Puede ser uno de sus padres, puede ser una persona mayor, o puede ser uno de sus profesores. Y vamos a premiar a los 10 primeros lugares. Al primer lugar, al niño que ocupe el primer lugar, tiene primero una laptop de premio, tiene una visita con todo pagado de tres días a la ciudad de Cusco, con un city tour incluido. Y también tiene una visita y un city tour a Lima, con todo pagado. Adicionalmente, se le va a entregar un pack de libros que han sido donados por la UNESCO. El segundo lugar, tiene este pack de libros donados por la UNESCO, y obviamente van a tener su certificación y su medalla. Y los otros niños, hasta el puesto número 10, tendrán una medalla de reconocimiento y su certificado. El tutor del niño que gane el concurso de cuentos, también tiene un premio, tiene un city tour y con todo pagado a la ciudad de Lima. Es interesante esto que usted mencionaba al inicio, que los niños en realidad son de alguna u otra manera el motor de este turismo interno que queremos incrementar año a año. Y en ese sentido, por ejemplo, MISETUR hace algunos meses, me parece, tenía este aplicativo Jóvenes en Ruta y demás actividades que se están haciendo. ¿Cuáles son las metas que tenemos, por ejemplo, en turismo interno? ¿Y de qué manera los niños, los jóvenes, juegan un factor importante en estas metas? Es importante lo que usted manifiesta. Nosotros el año pasado superamos los 35 millones de viajes de turismo interno. Este año queremos pasar los 43 millones. Ya estamos llegando a esta meta. Y una de las características que tiene el turismo interno es el viaje en familia. De vacaciones. Exacto. Este viaje en familia involucra a los niños. Y entonces es importante trabajar con los niños porque ellos, cuando son anfitriones, tienen que no solo cuidar su patrimonio, sino tratar bien al turista, al visitante. Pero cuando son turistas, también es importante que sepan cuidar el patrimonio y evitar dañar el patrimonio que lamentablemente en algunos lugares se ha dado. Estas famosas pinturas en grafitis que se dan en los muros, etc. Es también evitar eso. Es decir, reitero, este cuidado del patrimonio, este cuidado de nuestra riqueza cultural se da tanto cuando son anfitriones como cuando son visitantes. Aquí hay un trabajo también muy importante entre el Mincetur y el Ministerio de Cultura. Ya que usted menciona esta suerte de cuidar nuestro patrimonio cultural, en las direcciones desconcentradas de cultura se vienen haciendo estas jornadas de limpieza, por ejemplo, involucrando a los niños, involucrando a los escolares. ¿Qué otros mecanismos podríamos utilizar para conseguir eso? Que nos sentamos más identificados con los distintos puntos de nuestro país, las distintas regiones. Nosotros estamos trabajando y estamos ya en conversaciones con el Ministerio de Educación y buscamos firmar un convenio con ellos para que dentro de la currícula escolar se incorporen los temas de cultura turística y obviamente esta cultura turística es la formación en valores y dentro de ellos, como decía, el cuidado del patrimonio. Creo que este es un elemento importante, pero también es importante, yo quisiera resaltar, el apoyo que estamos recibiendo nosotros a través de todas las unidades de gestiones educativas, las UGELs, en todas las regiones que son a través de ellos que estamos haciendo la convocatoria. Ellos tienen la total predisposición y el total apoyo que están haciendo estas convocatorias. Idéntica forma también reconocer el trabajo de las direcciones regionales de turismo y algunas gerencias regionales que también nos están apoyando con la difusión, porque como usted comprenderá, tenemos que llegar a todos los puntos a nivel nacional y entonces el Ministerio de Educación y los gobiernos regionales son nuestros aliados. Bueno, muchísimas gracias por estos detalles. solamente podemos repetir a nuestro público hasta las fechas, el cronograma, para que puedan animarse a entregar estos cuentos. Lo tenemos aquí, hasta el próximo 12 de noviembre y los envíos pueden hacerse hasta el 21 del mes. La página es bien fácil, además, ¿no? Sí, acá tenemos la página. Es www.concursoletrasviajeras.pe Bueno, ahí ve las bases. Aquí están las bases. Bueno, es una página bastante interactiva, muy sencilla. Ingresamos a esta página y ya nos guía para cumplir cada uno de los requisitos para el concurso. Bueno, muchísimas gracias por todos estos detalles. La segunda edición del concurso Letras Viajeras que va a reconocer al mejor niño cuentista de turismo, que impulsa el turismo en nuestro país. Nos acompañaba Daniel Maravi Vega Centeno, director general de la Dirección de Políticas de Desarrollo Turístico del Mincetur. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos mañana. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.